El eje de nuestros objetivos son las personas. Proximidad, sensibilidad y compromiso con los gobiernos locales y los municipios de Iberoamérica. Pluralidad, apertura y presencia en América Latina. Contribuir al enriquecimiento del espacio local de Iberoamérica, propiciando instancias para el diálogo, la generación de conocimiento y la articulación de alianzas de trabajo, es el objetivo que mueve a la Unión Iberoamericana de Municipalistas. Como programa adcrito a la Secretaría General Iberoamericana, y en colaboración y alianza con organismos internacionales como ONU Mujeres, OEA, CEPAL, BID, AESI, CLAE, UNISTER y PNUT-AR, la UIN apuesta por el saber hacer en el ámbito local, a través de estrategias de formación, investigación y asistencia técnica a los gobiernos locales de Iberoamérica. La declaración de Guayaquil es un compromiso serio e ineludible, de construir juntos gobiernos locales y ciudadanos, ciudades descentralizadas y autónomas, inclusivas e integradoras. Todos los municipios tienen mucho que aprender, pero también mucho que enseñar. La Unión Iberoamericana de Municipalistas tiende puentes y teje espacios de articulación, propiciando el trabajo en red, la sinergia y la labor descentralizada a través de sus oficinas territoriales en Latinoamérica. El compromiso con el perfeccionamiento de los gobiernos locales de Iberoamérica se ve materializado en este momento en el que tenemos la posibilidad de intercambiar conocimiento y experiencia en una red que integra personas e instituciones de 22 países. La UIN se consolida como una red de mujeres y hombres municipalistas, de gobiernos locales y entidades de la sociedad civil organizada, que contribuyen a que sus territorios avancen en temas tan significativos como la integración, el perfeccionamiento democrático, la igualdad y el desarrollo sostenible. Innovación permanente y prospectiva como respuesta a las necesidades emergentes de los territorios locales. El mundo hoy gravita en torno a los municipios, en torno a las ciudades, gravita en torno a las regiones. Por esa razón es importante reconfigurar el diálogo entre regiones y entre municipios para garantizar a través del intercambio de experiencias, de saberes, de conocimientos, todos aquellos temas que tienen que ver con la mejor gobernanza de esas entidades territoriales que son fundamentales en el desarrollo del mundo. Capacidad de articulación con otros actores en Iberoamérica. Ustedes representan una manera de hacer asociatividad que es ejemplar y que da gusto ser parte de una organización como es la UIN y como va a seguir siendo en las labores que nos esperan a futuro. Ustedes representan una manera de hacer asociatividad que es ejemplar y que da gusto ser parte de una organización como es la UIN